Vas viendo un rato 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 Música Hay por el medio de las cosas, hay por el medio de las cosas Hay por el medio de las cosas, hay por el medio de las cosas Hay por el medio de las cosas, hay por el medio de las cosas Hay por el medio de las cosas